Vamos a un problema allá al fondo, hay un tope, hay un condominio, y aquí otro entraba por el costado, le preguntamos a un caballero y nos dijo que también no se podía entrar, por la sencilla razón de que era condomínio también, bueno saqué algunas fotos, lo sacaron rapidito y lo dejaron estar mucho rato, pero está cerrado el paso Chena, la única entrada que está está por, me dijeron el 10, como a unos 40 minutos de aquí, no voy a arriesgarme a llegar allá porque por la hora son alrededor de las 6 de la tarde, y tengo que llegar a mi casa, darles comida y agua a mi perro, así que yo creo que la dejaré para otra ocasión, saliendo más temprano, y aparte que le di a esto, estoy refiado, la dejaremos para otra ocasión, esta visita al Cerro Chena, con más tiempo, con más provisiones, porque voy sin agua, sin caminos, así que, no sé, pero no sé, porque, y con más viajes, sin adores de algún tipo de, quedando en bicicleta, por el que ha estado en el campo, por no haber podido llegar, pero les dejo esta postura, más canales, por si las más que son, pero por esto cuento, espinos, y grandes mansiones, y con esto cortamos la grabación, tenemos de vuelta, adiós.